Bienvenidos a Negocios en tu Mundo, a un programa cargado de muchísima inspiración. Hoy vamos a tener un especial sobre el libro Historias de Negocios Altamente Inspiradoras, Tecnología e Innovación. Juan Carlos, bienvenidos, bienvenidos a CEIPA, a su casa. Juan Carlos, bienvenido nuevamente a esta décima versión. Nosotros sentimos como una doble satisfacción. Primero, admiración Juan Carlos, que ustedes se sienten a escribir. O sea, nosotros conocemos un poco la soledad del escritor a veces, de sentarse a reflexionar, pero pensando en que a alguien le va a servir. Y lo segundo, la belleza de las historias. O sea, hablar de historias altamente inspiradoras, de personas que se la están jugando por el emprendimiento, eso hace parte del ADN de CEIPA. Así que, yo solamente quiero expresarles, a nombre de nuestro rector, que no te puede acompañar hoy, porque sabes que se encuentra un poco lejos, a nombre de la institución, darle la bienvenida a todos ustedes, agradecerles por acompañarnos, por acompañar a este equipo, y por venir a escuchar estas historias, que seguramente nos van a enriquecer mucho, hoy nos van a motivar cuando los escuchemos, y luego cuando nos dediquemos a leerlas una por una. Bienvenidos. ¡Ey, ey! ¿David? ¿Jéssica? Miren acá, soy yo, Natula Cartera, una mensajera del amor. Como me contaron que estamos en el lanzamiento de un libro que tiene que ver con tecnología e innovación, pues entonces me vine directo al Metaverso con mi avatar, no me lo quería perder. Y por acá me encontré con Andrés Toro, se los presento. Andrés es el coordinador editorial de esta linda colección, que lleva inspiración a cientos de emprendedores de todo Colombia, y que además se utiliza como material pedagógico en diferentes universidades y colegios. Hola Andrés, me da mucho gusto saludarte, cuéntame qué haces por acá. ¡Hola Natu! Me contaron que tú eres especialista en entregar mensajes, y hoy requiero de tus servicios para que con esa voz encantadora, le hagas llegar mi voz a toda esa gente linda que nos acompaña hoy en Ceipa. Mira, te cuento. Me encantó coordinar la redacción del libro, que hicimos con Juan, Vianet y otros colegas escritores. Son 17 historias muy poderosas que hablan de que cuando se quiere, todo es posible. Están llenas de aprendizajes reales que esos empresarios quieren compartir con los lectores del libro porque saben que serán de mucha ayuda. Y viendo tantas historias tan bonitas, yo también quise hacerme aporte a este evento. Andrés, me encanta, qué rico que tú también te sumes a esta noche de inspiración. Pero ahora cuéntame, ¿cuál es ese mensaje que debo entregar? Escribí una carta para quienes asisten hoy y tiene que ver con un mensaje para que aprovechemos al máximo la tecnología. Eso sí, sin deshumanizarnos, siempre disfrutando de la compañía de los demás. Esto del metaverso se ve muy interesante, pero debemos estar preparados para usarlo, de manera consciente y responsable. Sobre este tema les escribí un corto fragmento. Pero por supuesto, Andrés, claro que sí, cuentas conmigo para entregar ese mensaje, pero te tengo una propuesta. Como el mensaje habla de humanizar la tecnología, salgamos del metaverso y entremos al auditorio del CEIPA para disfrutar frente a frente con esta gente linda que nos acompaña esta noche. ¿Qué dices? Me parece genial, Nat. Eso es ser coherentes. Vamos entonces. En mi práctica profesional como médico y pediatra, escuchando cientos y miles de mamás, identifiqué lo que para ellas era una necesidad y un problema, un dolor, y era el acompañamiento en la crianza de sus hijos. Fue allí, identificando este problema, esta necesidad, que surgió en mí el sueño de crear un modelo de atención virtual que permitiera acompañar a las madres y al núcleo familiar. Me enfrenté como emprendedor a tres grandes retos. El primero de ellos es la materialización de un sueño y las dificultades inherentes a la creación de un nuevo producto, un nuevo servicio, en este caso, un modelo de atención virtual en salud que no existía en el país. El segundo gran reto al cual me enfrenté como emprendedor fue el conformar un equipo de trabajo que me permitiera compartir este sueño y materializar esta idea de negocio. Y el tercer gran elemento sería aquel autodescubrimiento que tuve como persona, como ser humano, como profesional, y fue enfrentarme a lo que pudiéramos llamar el ego y cómo a través de esa lucha conmigo mismo, con lo que yo soñaba y quería hacer, pude vencer el ego y pude aprender, y pude aprender de mí mismo y de los errores y construir un nuevo profesional, una nueva persona que dio origen a un emprendedor y a un empresario. Como profesional de la medicina me enfrenté a una enorme dificultad porque la materialización de este sueño, la creación de esta empresa, la ejecución de este emprendimiento implicaba el concurso de otros profesionales distintos a los profesionales del área de la salud, implicaba el concurso de ingenieros, implicaba el concurso de abogados, de administradores, de economistas, de contadores, y esto hace muy enriquecedor esta aventura emprendedora, porque nos lleva a aprender de otras personas, de otras disciplinas, y a poder materializar un sueño no solamente de la medicina, sino también desde otras áreas del conocimiento, como la ingeniería, el derecho, la economía, la administración, entre otros. ¿Qué hacemos? Generamos experiencias, experiencias a través de tecnología, que no solamente facilitan el quehacer del médico, sino que también impactan y cambian conductas en los pacientes. Es como trabajamos software para herramientas del quehacer del médico en su día a día, plataformas educativas que vuelven más accesible la educación médica, y herramientas como la realidad virtual y la realidad aumentada, donde personalizamos los riesgos para que el paciente sienta viva cómo el riesgo recorre el cuerpo, afecta el organismo, y puede producir un daño o una enfermedad. Esto con el fin de prevenir tanto enfermedades laborales como enfermedades comunes. ¿Empiezo yo o empiezas tú? Empieza. Listo. Dice así con entonado acento, Sabaneta, miércoles 27 de julio de 2022. A quien corresponda. Siéntanse aludidos todos y cada uno de ustedes. Y dice así, Costumbre era de mis ancestros comunicar las cosas así, en verso. Disculparán pues los presentes, que justamente quiera hacer eso. Todo tiempo pasado era mejor, reza la frase tan popular, pero seguro que quien lo dijo no disponía de un celular. En esta era de unos y ceros, lo que uno quiera está a un clic. Se busca fácil en la pantalla y con pedirlo ya está aquí. Si soy papá y estoy en casa, mi hijo enferma y mamá no está, cojo mi smartphone, busco en el chat y pregunto al doc por el WhatsApp. ¿Necesito un crédito rápido y fácil? ¿De mis archivos requiero un clon? ¿Enviar paquetes de un lado al otro, pero que lleguen montando en dron? Ahora seguro comprar vía web, digitalizar mi negocio, sea cual sea, ser selectivo en un contact center innovador a toda prueba. Y esto es poco para decir. El mundo entero está en tus manos. Comer, beber y maldecir. Hacer todo eso como buenos humanos. Dar mi opinión sobre cualquier cosa, tomarme fotos para subirlas, compartirlo todo así a nadie importe, crear recetas y compartirlas. Sí, todo es mejor, de eso no hay duda. Y aunque todo va rápido y un poco loco, no hará falta a quien le guste salir por ahí a que le echen piropos. ¿Quién necesita el calor de otro? Andar la calle tan peligrosa, tener contacto con otra gente, dar la mano, besos y esas cosas. Gracias a Dios que hay domicilios. Todo se soluciona sin mucho esfuerzo. Siquiera digo que ya viene todo ese cuento del metaverso. Y será que sí, yo me pregunto. ¿O será malo y me equivoco? Como decían nuestros abuelos, bueno culantro, tanto tampoco. Hagamos reuniones por videochat, pero también citas para cenar. Yo no quisiera que al morirme, por ejemplo, se manifestaran con una ICAR. Y si logramos poner un medio, que esto combine perfectamente, que aprovechemos todo lo bueno y lo malo, lejos, que no nos tiente. Hagamos todos acá un consenso, que esto del mundo, de la tecnología, no importe tanto más de lo justo y complemente bien nuestras vidas. Ustedes, protagonistas del libro 10, buenas señores y mis señoras, son el ejemplo, pues, para que sigan siendo inspiradores. Bueno, para mí la innovación y la tecnología son algo que ya tiene que ser transversal a todas las empresas del mundo, ¿cierto? Para mí lograr transformar los procesos a través de tecnología no solamente nos permite escalar, entregar soluciones mucho más grandes y mucho más valiosas para las personas, sino que también se hace mucho más fácil ejecutarlas. Sé que puede llegar a ser un poquito complejo al principio, pero al final del ejercicio siempre va a generar mucho valor. Bueno, en InfoVital, grupo empresarial, con nuestras marcas Alerta Médica y Alerta Pets, nos hemos enfocado en utilizar la tecnología, la innovación y los datos, no solamente para salvar vidas, que es en lo que nos enfocamos generalmente, sino también en utilizar esos datos que recogemos constantemente de las personas para generarle valor a las instituciones y a nuestros clientes. Es así como nosotros volvemos todo un ecosistema de bienestar a través de información que genera valor constantemente y de esa manera estamos transformando vidas, que es lo que siempre buscamos en nuestra empresa. Yo creo que una de las principales claves para emprender en el mundo de la tecnología es tener un producto que genere tracción en los clientes, que los clientes realmente lo necesiten y lo valoren y es la mejor manera porque los clientes generan el voz a voz y el voz a voz es clave en un emprendimiento. Y además genera la capacidad de presupuestarse y poder crecer la empresa. Primero, un producto que sea atractivo, que tenga buen precio, genere tracción, que los clientes lo sigan pagando mensualmente, ojalá sea un producto recurrente, no un producto que se venda solo una vez y ya, sino que sea un producto que genere facturación mensual y que se adhiera a la empresa, que se adhiera al cliente y que si el cliente lo desactiva o quita el producto, lo sienta. Las empresas creo que ahorita en la pandemia nos enseñó a que realmente las empresas deben hacer una transformación digital. ¿Qué hemos visto nosotros? Que muchas empresas lo han hecho de manera desordenada y creo que ahí es importante hacerlo de manera consciente, revisar muy bien, por ejemplo, algo que nos afecta a nosotros o que nuestros clientes nos piden es, venga, no, yo quiero activar todos los canales de comunicación. Quiero tener Telegram, WhatsApp, Instagram, Facebook, Line, quiero tener todos los canales activados para que mis clientes me contacten por ahí y realmente esa no es la solución, realmente es ver dónde están mis clientes, dónde les puedo llegar más fácilmente y no activar todos los canales por activarlos, ¿cierto? Sino entender muy bien los clientes y de esta manera ir activando los canales gradualmente y ver cuáles canales son los que más usan nuestros clientes. Creo que por ahí se debe empezar y eso aplica, digamos, no solamente para los temas de servicio al cliente, sino para todos los temas de una empresa. Muchos emprendedores piensan que, sobre todo en el mundo de la tecnología, que si no reciben inversión o que si no tienen dinero no pueden arrancar su negocio y yo creo que es al contrario, en el mundo de tecnología solo se necesita un buen producto, un producto que se pueda montar en la nube y que se haga publicidad de manera digital y que sea bueno para los clientes. Entonces realmente creo que una de las cosas importantes es resaltar que, por ejemplo, nosotros no hemos recibido inversión y un llamado que le hago a los emprendedores, sobre todo en el mundo de tecnología, es que traten de aplazar el tema de recibir inversión lo más que puedan porque realmente creo que no es necesario y puede jugarles en contra a futuro, ¿cierto? Empezar a tener ya muchos inversionistas, ya dejas de ser un emprendedor, sino que te conviertes en un empleado, ¿cierto? Y empiezas a tenerle que dar informes a estos inversionistas. Macaya es una organización social que nace en el 2006 para potenciar las capacidades tecnológicas de innovación y de movilización de recursos directamente en comunidades y hacia otras organizaciones sociales, micro y pequeñas empresas. Llevamos 16 años de trabajo continuo, no solo en Colombia, sino en otros países de América Latina. Creemos firmemente en el poder transformador de la tecnología, no solo para que las personas puedan mejorar y cambiar su vida utilizando y apropiando la tecnología, sino para que otras organizaciones sociales, empresas sociales, micro y pequeñas empresas puedan alcanzar sus objetivos. La tecnología hoy no es una decisión de si sí o no, la tenemos que tener y es la mejor herramienta que tenemos para ser más eficientes y eficaces. Siempre recordando que la tecnología no es un fin en sí mismo, la tecnología es un medio para alcanzar objetivos personales y organizacionales. Es importante lo que hacemos porque en Colombia y en el mundo normalmente hacer una actividad agrícola es un arte de adivinación. Nosotros no trabajamos con información clara, nosotros trabajamos con tradiciones en zonas específicas para producir y lo que hacemos es devolverle la confianza a los agricultores y a las personas que trabajan en agroindustria. Principalmente le damos datos, le damos información confiable para que ellos puedan tomar las decisiones correctas y garantizar esa producción. Por eso es que garantizamos siempre que la calidad de lo que levantamos, de lo que hacemos en el campo día a día, sea la máxima para que esas decisiones sean absolutamente bien fundamentadas y garantizar la sostenibilidad de estos negocios. Principalmente la transformación digital normalmente tiene una resistencia muy grande por trabajar en lo desconocido. Hoy en día existen formas muy sanas, muy claras y muy fáciles de implementar esa transformación digital en las industrias. Es importante entender que si no existe una estrategia de transformación digital en una empresa probablemente usted pierda su dinero y no tenga claro el valor agregado que le generan en su industria esa transformación digital. Lo importante allí es tener claro ese valor agregado para poder implementarlo. Si usted tiene muchos procesos en su empresa, pero simplemente con una actualización o con un sistema de gestión, sabe que esos procesos van a ser trazables y van a ser mucho más baratos y, por ejemplo, el tiempo de sus empleados y de su compañía va a ser mejor utilizado, pues no importa que no entienda claramente lo que hay detrás. Es simplemente que lo adopte para hacer mucho más fluido su ejercicio. Esa es la importancia de la transformación digital en las empresas. Principalmente que somos una empresa de chamano, somos una empresa de chapulso. Energy Handmade es energía de chamano para el anglicismo de hecho a pulso, como toda la gente que hay ahí en el campo, en Colombia o que trabaja en el agro. Eso nos hace fuertes, eso nos hace trabajar en condiciones cualquiera que sea para sacarle el mejor provecho. Hola, mi nombre es Javier Cardona, soy cofundador y gerente general de UNDOCTRES. UNDOCTRES es una plataforma de salud, bienestar y telemedicina que le permite a cualquier persona acceder a servicios de salud en menos de un minuto. Y cuando decimos que en menos de un minuto es porque literalmente solo debes tomar tu celular, abrir nuestra aplicación, escoger si quieres un médico general, un psicólogo, un nutricionista, entre otros profesionales, y literalmente en menos de un minuto estar teniendo una consulta con él. Esto es radicalmente diferente a cualquier cosa que pueda existir en el sistema de salud. Somos la única plataforma en América Latina que garantiza que miles de personas al día puedan tener una conversación con un profesional de la salud de manera inmediata, sin hacer citas y sin tener que hacer filas y largas esperas como es tradicionalmente en nuestros países. Operamos en diferentes países de América Latina y lo logramos a través del desarrollo de nuestra propia tecnología, la innovación constante, la creación de un modelo operativo radicalmente diferente y de esta manera podemos garantizarle a cientos de miles de colaboradores de compañías que pueden acceder a un beneficio espectacular y es que ellos y sus familias pueden acceder de manera inmediata a servicios de salud. Y no solo eso, sino también a contenidos de calidad, a entender más de su salud, a conocer más de su salud. Para nosotros la innovación lo ha sido siempre todo. El evento de lanzamiento del libro Historias de negocios altamente inspiradoras en la versión tecnología e innovación fue espectacular. Muy gratificante ver estas historias de estas empresas participando de la cuarta revolución industrial, vinculando sus proyectos a nuevas formas de hacer negocios de forma digital. Fue muy, muy especial aprender de estas empresas, pero también muy inspirador lo que hace el equipo de negocios en Tu Mundo en la dirección de Juan Carlos Yepes y de Vianet Monsalve. También muy inspirador que se encarguen de recoger, nosotros en Colombia siempre escuchamos historias de otras partes del mundo y de otros emprendedores y es muy, muy bonito que se encarguen en Colombia también de recoger estas historias de empresas que pueden impactar sociedad y economía y que recojan toda esa información para nosotros, para que nosotros nos inspiremos y para que aprendamos de ellos para poner en práctica en nuestros negocios. Así que muchas gracias por seguirnos en esta transmisión de Negocios en Tu Mundo y Portafolio.co. Muchas gracias. Hasta luego. Y hasta aquí esta carga de inspiración en Negocios en Tu Mundo. Dentro de ocho días seguiremos con más historias de negocios altamente inspiradoras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!